que es referéndum y la defensa de la vida en el Uruguay, porque además lo estamos grabando porque va a ser también colgado seguramente en YouTube, porque es un tema muy importante. Nos hemos ocupado muchas veces en este programa el tema de defender la vida en nuestro país. ¿Por qué lo tocamos de nuevo ahora? Porque hubieron algunos elementos distintos nuevos. En primer lugar, todos saben, y si no rápidamente les contamos, el 17 de octubre del año pasado se votó en el Parlamento Nacional una ley que legalizó el aborto en nuestro país. Rápidamente lo hacíamos antes, pero lo hicimos enseguida, salimos al cruce de esto, nos pareció nefasto lo que el Parlamento aprobó, esta ley que legaliza el aborto en el Uruguay. Y bueno, rápidamente hubieron acciones, se creó una comisión pro derogación a través de un referéndum, una comisión pro derogación parlamentaria. Nosotros tomamos el camino de crear una comisión pro derogación de la ley de aborto abierta a todas las opciones o instrumentos que pudieran haber con ese fin concreto de defender la vida y derogar la ley que se acababa de aprobar. Pero bueno, todos seguimos trabajando en estos temas, en el medio, lo brillante de las objeciones de conciencia que presentaron muchas instituciones y médicos en todo el país. Pero en medio de todo eso se consiguieron las firmas que se estaban recolectando y finalmente, la semana pasada, la Corte Electoral determinó que esas firmas estaban y que seguía adelante todo este proceso que culmina en un referéndum. Y además esta semana le agregó un nuevo elemento. Definió que va a ser el domingo 23 de junio, el día que se haga ese pre-referéndum. ¿Qué es ese pre-referéndum? Es una instancia donde el 25% de la ciudadanía, de los habilitados para votar, que yo tengo por acá la cifra, serían aproximadamente unas 650.000 personas, ese 25% va a tener que ir el 23 de junio a las urnas a decir que quiere que se siga adelante con este referéndum derogatorio de la ley de aborto. Y es además de carácter no obligatorio. Por eso la importancia de decir estas cosas para que la gente entienda. Entonces, bueno, el tema está arriba de la mesa, el tema está en discusión. Y nosotros hemos escuchado distintas voces, inclusive las voces de muchos compañeros de militancia nuestros en la defensa de la vida desde hace muchísimo tiempo y algunas de ellas en contra a todo este tema de que se realice el referéndum sobre este tema. Y básicamente se refieren a temas de principios y poniendo arriba de la mesa temas que compartimos de que los derechos fundamentales, como el derecho a la vida, no pueden estar sujetos a referéndum, plebiscitos o sujetos a mayorías y a minorías. A ver, nosotros compramos 100% esto, o sea, estamos de acuerdo 100% en que los derechos fundamentales, concretamente el derecho a la vida, no debería, ni en el Uruguay ni en ningún país, estar sujetos a mayorías o a minorías circunstanciales, pero no ya de un referéndum. No deberían estar sujetos a mayorías o minorías, ni de gobiernos, del signo que sea, ni de parlamentos, no importa la integración que tengan. Debería estar protegido el derecho a la vida claramente desde la Constitución de la República, pero con varias explicitaciones para que no le quede duda a nadie, etcétera, etcétera. Es decir, debería ser de verdad una cuestión de principios que el Estado debiera defender. Pero ¿qué pasa? Todos sabemos que estamos en una democracia, que hay poderes del Estado, y el Poder Legislativo de hace muchísimo tiempo, sobre todo algunos actores, han querido legalizar el aborto. Y ya lo legalizaron, señores, el 17 de octubre del año pasado. Ya hay una ley que legalizó el aborto en el Uruguay. Ya no es un tema de quizás sí, quizás no. Ya se legalizó el aborto en el Uruguay. Entonces, hoy es ley, hoy está vigente, hoy están muriendo niños legalmente en clínicas en todo el país, por esta práctica del aborto reglamentada, legalizada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y bueno, creo que hay que hacer todo lo que se pueda. Hay que hacer todo lo que se pueda. No me parece mal lo que hacen algunos de juntar firmas para que en el próximo Parlamento sea un Parlamento, como dicen, prohibida y pueda derogar la ley. No me parece mal. Tampoco me parece mal que se presenten recursos como se han presentado ante la Suprema Corte de Justicia o a nivel internacional. No nos parece mal, pero tampoco nos parece mal que se le dé una posibilidad al pueblo uruguayo a que pueda poner su voto y decidir este tema. Pero, ¿qué es lo que hay que decidir? Acá nadie va a bajar ninguna bandera. Señores, yo les digo claramente, no voy a bajar ni una sola bandera. Voy a seguir peleando y defendiendo la vida en Uruguay siempre y a como dé lugar. Pero acá lo que hay que hacer es aprovechar un instrumento que se llama referéndum donde podemos expresarnos. Y en este caso, ¿para qué? Para derogar la ley que se aprobó el año pasado. Es para eso que la tenemos que usar. Ese instrumento que lo tenemos no lo podemos desperdiciar. Es decir, la verdad, no tenemos derecho a dejar pasar esta oportunidad que tenemos para intentar derogar la ley de aborto. Algunos dicen, sobre todo los detractores, los que no les gusta el tema del referéndum, dicen, es difícil, es casi seguro que nos ganen. Ahí del otro lado seguramente va a estar toda la orgánica del PIT-CNT y del Frente Amplio. Puede ser, puede ser. No creo que toda la orgánica, ni todo el PIT-CNT, ni el Frente Amplio estén metidos porque todos sabemos que dentro de los trabajadores y dentro de los propios votantes del Frente Amplio hay mucha gente que está en contra de la ley que se aprobó. Pero a ver, señores, ¿que ahora nos ponemos a medir esos temas de qué puede pasar si perdemos? Miren que en todos estos años, en las legislaturas anteriores, sabemos muy bien los que militamos a favor de la vida antes de que se empezara a discutir en el Parlamento. Sabíamos que estábamos mal, sabíamos que había votos para que saliera la ley y sin embargo nos movilizamos, salimos a la calle, hicimos actos, marchas, nos concentramos en la puerta del Parlamento. Y tampoco escuché a nadie decir que el Parlamento iba a definir este tema y lo sabíamos todos y se estaba preparando para que se votara. Tampoco escuché a nadie decir, hagámosle un complot, cerremos el Parlamento, no sé, prendamos fuego, gomas en la puerta del Parlamento porque no tienen derecho a que una minoría vote este tema. No, dijimos, bueno, es un dato de la realidad, el Parlamento no quiere votar. Lo que hicimos fue tratar de hablar con los parlamentarios, tratar de incidir, nos movilizamos y estuvimos presentes en las barras, hicimos todo lo que pudimos para que no saliera la ley, pero la ley salió. Y esto es igual, esto es igual, acá hay un referéndum, hay una posibilidad de que podamos dar vuelta a esta historia y tenemos que participar y esto no es bajar ninguna bandera y tenemos que participar con fe, con esperanza de que se puede lograr. Yo estoy convencido, estoy convencido que el pueblo uruguayo informado, y las últimas encuestas lo vienen mostrando, cada vez, al aumentar la información, cada vez hay más gente que se opone a la legalización del aborto. Estoy convencido que si hacemos las cosas bien, se van a juntar primero el 25% de las adhesiones y más adelante, porque así sigue el proceso, se va a juntar el 50% más uno de los votos para que esta ley sea derogada. Pero no podemos, señores, no tenemos derecho a dejar pasar esta oportunidad que tenemos delante nuestro, que es un instrumento de la democracia uruguaya y que, ojo, con atacar los instrumentos, es un instrumento de la democracia uruguaya, lo tenemos que cuidar. No tenemos derecho a dejarlo pasar porque tenemos ahí una oportunidad para derogar esta ley del aborto. Hace pocos días salió también una declaración de la Iglesia Católica Uruguaya, de la Conferencia Episcopal, donde le da para adelante, como siempre, dijo que le daba para adelante a todas las iniciativas, pero en particular ahora le da para adelante a esta iniciativa del referéndum de derogar la ley. Terminamos con esto, señores. Este es momento de jugársela. De aquí al 23 de junio, los que defendemos la vida, tenemos que tomar conciencia de que es importantísimo que expresemos nuestra voluntad yendo a votar el 23 de junio. Tenemos que convencer a otra gente. Lo tenemos que hacer individualmente y colectivamente. Es el momento de que las instituciones sociales, religiosas, políticas, se las jueguen. Es el momento, hablando recién de la Iglesia, que la Iglesia, que lo dice claramente ahora en la Conferencia Episcopal, se sume en cada uno de los lugares del país a hacer campaña a favor de la vida y decirle a los fieles que vayan a votar el 23 de junio. Es importante que los partidos y los sectores dentro de los partidos hagan lo mismo. Llamen a que sus militantes vayan y voten. Señores, cierro por acá. Tenemos una gran oportunidad de dar un nuevo paso para derogar esta ley. Solo necesitamos que un 25% vaya el 23 de junio y le diga un sí bien grande a la vida.